Quería que veis con todos vosotros en un nuevo capítulo de Modsaber y War Vamos a entrar en un castillo que había en la ciudad de los Farlanders El segundo que había Oye, ¿qué se hizo blanco? ¿Qué te voy a hacer? Marvel era... Ah, no me acuerdo de qué significaba ¡Eh, un cofre! ¡Que deje de tomar poción, puta mierda! Se acuerda cuando le queda alguno de vida a ti Mira, enduño un cristal Va a picar Ah Joder, si es que he gastado demasiada comida, tío ¿Dónde ibas a curarte, puta mierda? Pues nada, vamos para dentro Voy a poner en el pico de gas, ¿no? Voy, que estaba aprovechando para investigar Si me sigo zombi ¡Quita de en medio! Si te pones en medio no puedo pegarles Estaba... Estaba delante de mí Estaba detrás ¿Te recuerdo que tienes un culo de araña que te echa un bloque para delante? Espera, no rompas el spawner Venga, para abrir el cofre hay que... Vea, se rompe el cofre Por guarda no es un spawner Hierro y poco más Espera, espera, no le mates Ya Por investigarles Joder Mira, ladero No, son fechas, que sigo Hostia puta Me cago en... Hostia Joder, estás demasiado conmigo Mata Pero ¿cuántos había? Yo qué sé Eran infinitos Matar a Blumes eran tres más No te prisiones en llegar Pero no te pones el TP, coño ¿Eh? No te pones el TP ¿Lo dices ahora? Joder, te lo he dicho Hemos cinta peces Si es que voy a tardar tres años en llegar y paso a perder las cosas Casco de hierro y casco de cuata de malla Encantados los dos con oxígeno a uno Dios, puto asco Me ha salido un spider jockey en mi carro Lo he matado, lo vamos a hacer tres cretos más Lo he matado más también Vamos a hacer tres cretos más Vamos a hacer tres cretos más Dios mío ¿Pero por qué te han muerto? ¿Me han muerto morir? Si Creo que acabas de averiguarlo ahora, ¿verdad? Si Es que no había nadie abajo Digo, voy a limpiar arriba Y de repente voy y está Está muerto, joder No te quiero quitar la experiencia, coño Da igual, pillalo todo Cierro De verdad, que genial Por el puto as Yo no puedo con todo, ¿eh? Eso hasta el TP aquí En un momento Porque estoy viendo lo que tarda En quitarte el lag Y vas a perder las cosas Dicho ¿Qué tal forma que va para cuando Que va? Para cuando se me quita el lag Si me va a matar otra vez Te está recuperando las cosas Atrás Espada Aquí hay una espada No puedo moverme todavía Si te está moviendo Y estás cogiendo todas las cosas Ahora Cuando puedo La espada de rayos Esa es masera Que por cierto Con esta espada Que era la espada de rayos La tienes aquí Para que me vuelva a reorganizar el tema Por cierto Esto con salto meteoro Esto con salto meteoro no pasaba Con salto meteoro directamente Lo pegábamos Sin castillo Este se lo quitamos Pero la araña Es un botón de apoyo No sé No sé Joder Cinco de agua Eh Dos cofres No Uno Tres esmeraldas Cinco de oro Si quieres pillarte el carbón Lo que me voy a llevar es el yunque Para descraftearlo Ni el caldero Que me hace falta Putas no destruces Cuidado Espérate Es la mejor espada de oro De la niña De terra Joder Hay dos spiders yokies Tío ahí abajo Vestidos con armadura de oro Completos Armadura de oro Encantada Sabes los dos Menos mal que están abajo Los cojones Te vas a curar Intenten volar Sabes No me dispares con flechas explosivas Que te parto la cara Mira le he perdido el rapier Otra flecha de fuego Tío Ya no van a aparecer más A ver ¿Has perdido la pierna? No ya tengo otro Tenía dos Esperate Vamos a dividir las cosas Yo llevo A ver Yo llevo hierro Y esmeralda Cuando tengamos los Estos a full Dividimos el inventario Así tenemos más espacios Ya no voy a poner Tienes hierro Antorcha Si llevo a montar Píllate tu loro Y el carbón Que tiene hueco Señor Que tú Ya estás llevando oro Por eso te lo digo No sé Eso es lo que estoy esperando Vamos a partirle la cara Hostia Ahí tiene un guardián El jefe también Aquí tengo un esqueleto Defensor Que me va a partir la boca Y un esqueleto arquero Con armadura de diamante Que 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 El defensor Tiene diamante Vale El arquero Fuera Joder Me mata Estoy un poco Ocupado Muriendo El puto Negromante Aguanta demasiado Hostia El defensor Nada Me bugedo Y se cura ¿Sabes? Por favor Más Si, si Si ¿Quieres cobrar? Toma Adiós Adiós Defensor Hostia Puto Negromante Ha bajado Solo te diré que el negromante Está justo donde ¿Dónde estás tú? Ah, bien Entonces No, no Me está Focuseando A mí Joder Joder, tío Es que no he dejado de soltarnos muertos invocados Me cago en todo Ven aquí, ven Encima es que roba vida, ¿sabes? Con un puto Con el puto bastón Tío Tío Húrrales Palizas giradas Palizas giradas Muertos Último ciélago Anda Ja Tu única de mago No vale para nada Tengo tu espada Tengo, tengo, tengo La risa negra ¿Eh? La risa negra Un martillo Sí, ya está No tengo nada más Ah, sí No, miro Sin ninguno no puedo hacer nada No sé Tú tampoco tienes, ¿no? No Yo, 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 mira Yo molo Cero Pues, cinco perlas de Ender Bueno, esto es venenoso Este me lo pido Hierro Que me plumas ahí, yo Bueno, toma Pida las manzanas que le harás Ah, mira Se pueden hacer Con cuatro plumas paradas Se pueden hacer botas del V Que tienen 15% de velocidad Mola Pues después de una paliza gitana ¿No ha dropeado su bastón? A mí A mí solo me ha dado Esto Mira ¡Ja! Pero no le mates, cabrón Me quedé mal Es que el bastón tiene muchos, ¿eh? No es un finito ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? Puta bandera Yo me puedo cubrir con ella, ¿sabes? ¡Yeah! Tengo una bandera Yo también Somos un par de regresados mentales gordos Ah, va No, pero no es eso lo que hace daño Es, pero no es No sé por qué Vamos pa' casa El próximo castillo se va a tragar a mí En perito Hombre, en cierto modo lo hemos hecho bien Yo no he muerto ¿Nos han dado a la paliza de un fuego? No, a ti A mí no Pero como todo me he focuseado a mí Perdona, el negromante me lo he estado tanqueando yo Y es normal que te focusean Si pasas algo Suele pasar, ¿sabes? A mí ahora ¿Dónde estás? Pillando cobre ¿Qué había aquí abajo? Que por cierto hay más Que por cierto ¿Por qué tengo un bloque de agua random? Pues lo pongo Pero agua no es mal, ¿eh? No un cubo ni nada de eso, no Agua Pues eso Que tendrías que venir Para pillar el carbón Que hay por aquí Que tú llevas carbón encima Ese es mucho mineral suelto por aquí Por eso te lo digo Si llega a ser de viento No lo cuentas Ya está, molo el lagazo Ode, le quito justo el bloque Que no tengo que quitar Y lo hago No lo ve ¿De acuerdo? No lo ve Que ¿Qué? No lo ve 2 ¿ interessante ¿Qué? 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 All right. Con la bandería he sacado 29 de cobre y 27 de hierro, que hay que multiplicarlo por dos. ¡Vamos! 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 ¡Hostia! ¡Ay! ¡Yo corro! ¿Tú tienes ahí? Kriper eléctrico. Ah, bien. ¿Eres eléctrico, no? Sí, eléctrico. ¡Qué guay! Ya, va hierro. Son esos Kriper tan cachando que cuando... Eléctrico tiene mucho chico. ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Argo! ¡Vete! Tengo a Bastardo. ¿Por qué? ¿Por qué tengo ya a Bastardo? ¿Quieres a Bastardo? No. O a la mierda, Bastardo. ¡No! Si maldito que no lo quieres. Escuchas que si lo tengo. ¿Que si quieres? Sí, claro que lo quiero. Pues está aquí. Llévalo por ahora. No puedo. No puedo. No tengo sitio. Joder, macho. Si te lo digo por algo. También tengo el revólver. Pero no tengo las balas. Las balas las tengo yo. También tengo tu pico. Qué bien sabes darme mis cosas. ¡Yo doy con prisa! Tanto excusarte de que hay un negromante pegándote. Ni que fueras excusa eso. Vale. Ahí tienes el... A Bastardo. Bastardo. Y vamos a dejarlo por aquí ya. Con esta lluvia bonita. Ay. 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 Ya sabéis. Si os ha gustado el like favorito. Suscribís. Y hasta la próxima. No.